El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud Situación de coronavirus al 31 de marzo 10 de la mañana Gracias a Dios tenemos únicamente tres casos confirmados en este momento Hemos procedido a dar de alta a un caso de los confirmados Quedando las siguientes personas La señora de 52 años que ingresó de Estados Unidos Quien se encuentra en condiciones estables y cumpliendo tratamiento El señor de 70 años que también llegó de Estados Unidos Quien se encuentra delicado de salud Pero estable Y reportamos un nuevo caso importado Se trata de un señor de 76 años Con múltiples afectaciones crónicas Quien regresó de los Estados Unidos el 20 de marzo Y el 22 de marzo inició síntomas Se encuentra en tratamiento y en condición estable De los casos en seguimiento responsable y cuidadoso Hemos dado por recuperados y pasado a resguardo domiciliar Cinco personas quedando diez A los que se suman dos personas captadas el día de ayer Para un total de doce personas en seguimiento responsable y cuidadoso En este momento No tenemos transmisión local comunitaria Todo gracias infinitas a Dios Muchas gracias